Hola que tal amigos, bienvenidos a los Superastros de Univisión, un nuevo domingo compartiendo con ustedes las mejores emociones de la Federación Mundial de Lucha. Soy su amigo Marcelo, quien les da las gracias por acompañarnos. Como vieron al comienzo de nuestro programa, continúa la rivalidad. Sigue el conflicto entre Miguel y el merenguero que se vuelven a enfrentar hoy, a ver si por fin termina el conflicto. ¿A quién le va usted? ¿Al rudo o al traicionado? Ahí se la dejo. También tendremos un combate muy especial entre los mini luchadores de la Federación Mundial de Lucha. Por un lado tendremos a Mini Nova enfrentándose con Mini Batallón. Le va a encantar, se lo aseguro. Armando Fernández sigue buscando su remancha ante Papichulo y hoy lo hace en pareja. Pues sí, se une a Felino que viene a hacer su debut en los Superastros. Por su lado, Papichulo se une al más temido enemigo número uno de todos, Apolo Dantes, por supuesto. También tendremos imágenes exclusivas de lo que pasó la semana pasada en la masacre de San Valentín y lo que va a pasar en Wrestlemania 15, que será el próximo gran evento de la Federación Mundial de Lucha. Siempre pensando en complacerlos a ustedes. María, Felipe, Mini Max, mis buenos amigos... No, perdón, mi buen amigo Carlos, porque Hugo no puede ser mi amigo, él no sabe ser imparcial. Mira Hugo, te voy a dar un condebo hermano. O tú cambias tu actitud o el público va a seguir pensando que tú eres villano. No es que tú eres villano, ¿ah? Báilame ese trompo ahí. A mi bailo, en el juego con trompo, Marcelo y Carlos me tienen envidia a mí porque yo tengo mis calcetitos más rosaditos. ¡Seguro que sí! A la vista del encarco, por bonito. ¡Miren! ¡Eh! Después de eso, lo dicho por Marcelo, no tengo nada que decir. Bueno, tengo entendido que María Felipe se encuentra en Sergenías al vecidor del perenquero, así que vamos a darle paso a ella. Muy bien, que ya se habla bien de mí. ¡Seguro que sí! Gracias Carlos y Hugo, aquí estoy en frente del camerino del merenguero, porque como saben, él está destinado a Miguel Pérez, yo quiero saber qué sucedió. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre, corre, vamos! Merenguero, merenguero, yo quiero hablar contigo seriamente. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió entre tú y Miguel Pérez? Yo quiero saber ahora, hoy día, aquí en los superazos. María, ni tú, ni Miguel Pérez me interesan. Y me voy porque estoy viendo... ¡Qué complicada! ¡Ay, ay, ay! Hugo y Carlos, de verdad, bueno, parece que se va el merenguero para el cuadrilátero, pero, ¿sabes qué? Yo pienso que él está un poco loco, porque no me quiere responder la pregunta. ¿Qué está sucediendo con esto? Ah, Carlos y Hugo, vamos a la arena. Yo mucho menos sé lo que pasa con el merenguero. A él solamente me gusta bailar su música. El señor ritmo aparece. ¡Se presentamos! ¡De la tierra del merengue! ¡El merengue! ¡Oh, la contestación por la madrida y para Carlos! Es que es un muchacho que sabe lo que quiere. ¡Quiere bailar, quiere triunfar! Quiere ser el número uno aquí en una emisión y en los superastros. Pero traicionando a sus amigos no va a llegar a ninguna parte, Hugo. Bueno, Carlos, el problema es entre él y Miguel Pérez. Así que, espérate, mirando. ¡Al remete Miguel Pérez! Está sediento de casa. El boricua, óyeme. Y durísimo en la vela torre le está dando. Con los puños cerrados, eso es prohibido. Va a soltar contra la otra esquina. De vuelta. Nuevamente el mismo castigo. No vuelve a soltar al remete Miguel Pérez. Le levantó bien las botas el merenguero. Ataca, lazo al cuello. ¡Oh, Zangera! Y ahora sí, quería lucha. ¡Toma en lucha! Ocubre lo tiene y le está castigando la cara con una serie de rechazos. Pero mira cómo se defiende Miguel Pérez. La invierte ahora a su favor. Lo agarró por el cabello al merenguero. ¿Qué es esto? Al cabello, ¿qué estás viendo? Seguro que si el árbitro de Carlos González tiene que ser más enérgico con Miguel Pérez. El árbitro ya se hubiera dado cuenta. Golpea ante las otro más. Cortecido el merenguero. La plaza de asaltar la invierte Miguel Pérez. Altada voladora fuera del ring. El merenguero pero lo persigue Pérez. ¡Underá! ¡Muchachos, juega con el ring! ¡Espera! ¡Para acá! Le está dando y no son consejos. Y el árbitro continúa la cuenta de 10. Oye, pero este es peligroso, Carlos. Ambos van a ser descalificados. ¡Dale, dale, merenguero! ¡Dale, merenguero, dale! Amigos, la lucha se sale del ring. Y estos se tienen tantas ganas que van a seguir dándose. ¡El árbitro los ha costado fuera del ring! Amigos, esto pasó hace pocos instantes. Se salió del ring Miguel Pérez y el merenguero. Bueno, fue Miguel Pérez quien rompió las reglas. El merenguero quería luchar arriba del ring. Y ambos recibieron la cuenta de 10 afuera. Y tengo entendido que se han seguido dando. ¡No se hizo la cosa! ¡El merenguero puede acabar con Miguel Pérez! Sí, amigos, en los brazos. El ódio es intenso entre Miguel Pérez. ¡Es increíble! Y el merenguero no se importó recibir la cuenta de 10 fuera del ring. Y se siguieron dando golpes. Pero ahora vamos con otro tipo de acción. Los pines en acción y vamos a disfrutar muchísimo. ¿Verdad, Minimax? Sí, sí, están bien preparados esos muchachos. Y son amigos tuyos, por lo menos Mininova. Mininova es mi amigo. Yo sé que vamos a gozar de la mejor lucha libre del mundo.